Sucias amanecieron las calles del distrito de Castilla debido a que los 42 obreros que se dedican a mantener limpias las avenidas fueron despedidos arbitrariamente ya que según indican llevan laborando entre 9 a 8 años para el municipio castellano. El día de hoy se ha visto afectada la limpieza pública porque la mayoría de obreros son castes, imagínate los votan ellos y no saben cómo van a reponer la más afectada de la población de acá del distrito de Castilla. Yo no sé qué dirán, los vecinos estarán de acuerdo de que los compañeros se los despidan y no hay a quien reemplace, entonces ¿qué va a hacer el servicio? El secretario de Defensa de la Federación Nacional de Obreros, Miguel E. Carroque, manifestó que han intentado dialogar con la alcaldesa Violeta Ruesta pero no los han atendido, sin embargo dejó entrever que tomarán las medidas legales en contra del municipio. En una forma, de manera arbitraria, la municipalidad de acá de Castilla, por intermedio de su administrador, les envía al señor Jimmy, creo que se llama el señor, ¿no? Y mi silva. En una manera arbitraria les alcanza memorando para que estos compañeros cesen de sus labores, a pesar de que ellos son obreros municipales, les hacen un contrato CAS que nunca debieron hacerles de acuerdo a las normas laborales existentes. Entonces nosotros hemos venido acá a hablar con el señor, primeramente no nos dio solución, hemos estado acá nosotros queriendo manifestar, hablar con la alcaldesa, nos ha vuelto a llamar el señor administrador, creo que ya solucionaron el problema, el secretario general creo que ha hablado con él. ¿Y cuántos obreros serían afectados? ¿Cuántos obreros? 40 obreros afectados. Los obreros indicaron que no han sido notificados con respecto a los despidos. En horas de la mañana, solo les indicaron que habían vencido sus contratos y estaban despedidos. Pero nos damos con la sorpresa que ya ha finalizado el contrato, o sea, hasta el 31, que es el día de ayer, ¿por qué no nos informaron? O sea, y cuando ya hemos ido a trabajar, ahí recién nos han parado, por eso ya hemos venido acá, ¿cómo se llama? Hablar con el administrador para una, ¿cuál es el problema? En total que ya primerito se desnejó, primerito, que nos iba a votar a los 20 o 22, lo que sea, pero después nos ha llamado, primerito llamó al señor Morales a decir que vaya uno, pero no era así porque todos nosotros estamos juntos, en una misma lucha que somos todos los compañeros. Cabe indicar que según los representantes del municipio de Piurano, van a volver a contratar los obreros con la finalidad de no descuidar la limpieza del ornato en el distrito castellano.